Y así quedó amigos, la silla armada ya lista, nada más les pusimos unos tornillos a los lados Y con el problema que tuvimos de una tapita que no la habíamos quitado, se reguló con el cautín que está por allá Y bueno, ya lo tenemos lista, vamos a probarla a ver qué tal funciona Hola amigos, aquí estamos abriendo nuestra silla que nos llegó del niño Estamos probando esta silla que la vende Sodimac En otras ocasiones ha estado hasta el 1900 pesos, esta vez la compramos en 2250 Con una promoción en línea del 15% pagando con Paypal Y bueno, esta es la silla en cuestión Es silla, escritorio, gerente negra La otra vez estuvo esta en café en 1900, pero ya no encontramos el precio Y pues como necesitamos una silla para el escritorio nuevo, necesitamos de Office Depot Necesitamos esta silla negra Y como también es del mismo color, pues decidimos comprarla La verdad es que se ve cómoda, vamos a ensamblarla y ver qué tal funciona Ya la estamos abriendo Aquí como pueden ver trae sus protecciones Y vamos a ver el instructivo para ensamblarla, esperamos no sea muy difícil Miren aquí está el asiento como tal Y aquí está el reposabrazos La verdad es que se ve bastante cómoda, bastante de mucha calidad La piel incluso se nota que es como, bueno, es el papel Ya vamos a ver la piel más adelante, a ver cómo queda al final Y espero que les guste el video, vamos a ensamblarla rápidamente Y ver qué tal se nos da esta silla en nuestro escritorio Esperemos que nos dure mucho tiempo Yo tengo una silla parecida en el otro escritorio Tal vez se las enseñe ahorita Y ahorita les continuamos con el armado Esta es la otra silla que tengo, como ven es muy parecida Pero esta la compré en OfficeMax En 1800 me salió con un cupón de 500 en OfficeMax Les recomiendo visitar la página de Productos Cuentos Ahí luego suben cupones para este tipo de sillas O a veces en Amazon también suben sillas Pero es un poco más raro de encontrar Y mira aquí pueden ver que Está esto de aquí Que serían los tornillos, las medidas Y todo lo que se necesita para armar esta silla Y bueno vamos a empezar a armarla Aquí ya todo está listo para empezar a armar Y ahorita nos vemos Plástico y de aparte aquí Que sostiene la silla Lo primero que hay que hacer amigos Es apretar la parte de abajo Con las estas Rueditas de abajo A presión entran Y pues es lo primero que hay que hacer El primer paso Ahí hacen un sonido cuando entran bien Y pues el chiste es que queden bien Para que nos dure mucho tiempo Aquí pueden ver como es Como es el mecanismo de la patita Y pues así con las 5 que hay Vamos a ponerlas Y estas patitas puestas amigos Y el primer paso desbloqueado Ahora lo siguiente amigos Vamos a poner el tubo A presión Igual Ya está Y ponen la cosa de plástico también Nos podemos verificar que está bien puesto Si no se cae nada De la base Si no se cae Si la hacemos así Se significa que está bien puesto Y bueno Falta ahora Poner el plástico Que nada más es insertarla Y listo Ya estaría Vamos al siguiente paso Y así quedó amigos La silla armada Ya lista Nada más les pusimos unos tornillos a los lados Y con el problema que tuvimos de Una tapita que no la hemos quitado Se reguló con el cautín Que está por allá Y bueno Ya lo tenemos lista Vamos a probarla A ver que tal Funciona La verdad quedó bastante bien la silla Pueden ver aquí Que es bastante alta Y quedó muy bien el espacio Donde la vamos a poner Está muy cómodo amigos Y fíjense que esta Me llega a la cabeza Cosa que la anterior Que les mostré Que tenía ¿no? Y esta va a ser Para el chitorio O otro chitorio que tenemos Pero sin duda alguna Vale la pena Aquí puedes andar Y tus brazos También están cómodos Miren Tus brazos están también muy cómodos Porque tienes el reposo a brazos Y en general La silla es buena Puedes alzarte Puedes ponerte para abajo Con la palanca de aquí Y si sube bastante Para personas muy altas Te lo recomendaría Porque si sube bastante Más que yo Y eso que yo sube alto Y bueno amigos Eso será todo Hasta la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.